¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Bloodborne Y bueno, estoy justamente donde había terminado el capítulo anterior grabando de seguido De hecho no he ido ni al sueño del cazador ni nada Estoy como estaba Y estamos enfrente del, si no me equivoco, del próximo jefe del juego El jefe de la pesadilla de Mensis Así que vamos a ir acercándonos Al final del capítulo anterior no lo comenté, pero no sé si escucháis como el niño llorar Así que bueno, vamos a acercarnos y veréis Y tenemos aquí a Bichillo Pero muere Vale, parece que antes de llegar a él Le querían darnos una bienvenida Ahora Vale, creo que era por aquí el jefe Sí, mira, era aquí, era aquí Ah, Cos O como algunos dicen Cosma ¿Atiendes nuestras plegarias? No, no abandonaremos el sueño Nadie puede atraparnos Ahora nadie puede detenernos Ahora nadie puede detenernos Por cierto, va soltando bichillos de estos Y tenemos que ir persiguiéndolo Míralo, ahí está Se escabulle el cabrón No es un jefe muy complicado La verdad Yo de hecho la primera vez que llega a él Lo maté a la primera Pero Pero tampoco me quiero confiar De hecho voy a curarme esto poquillo Y a ver cuando para de escabullirse Aquí, vale Antes de Centrarme en él Uf Para un ataque que hace Ahora Y me da Tócate las narices, tío Me voy a curar Y voy a encantar el arma Con arcano Vale Ahora solo haces el ataque Creo Y poco más No os creáis Pero luego La cosa ya se complica más No mucho más tampoco Pero sí que hay que tener cuidado Voy a pillar el Recuperar el brío Porque no es plan Buah Eso por Confiarme Nada, nada, nada Voy a curarme Porque por intentar recuperar vida Golpeándolo Venga Joder Pesado Vale Vale, vale Continuamos Hay que salir No sé por dónde se metía ahora Ahora cuando me encuentre Ya la próxima vez Sí que va a ser Un pelín más complicado Pero como os digo No demasiado más Ahora Los ataques que me estáis viendo Ahora Más Uh Hijo de perra Más luego Un ataque arcano Me cago en tu padre Que eso sí que No estaría de más Esquivarlo Porque hace pupa Ya veréis Qué ataque es Y creo que vamos bien Nos salen estos bichejos Vale, vamos para arriba Ahí está Sí Eso que va a la cabeza Luego cuando lo derrotamos Lo conseguimos para nosotros Esa jaula Se ha tirado Bueno, antes de tirar Me voy a pillar esto de aquí Vale, bien Uy, ya tengo para subir Otro nivel Y si me descuido Subo un par de ellos Bueno Para subir un par de ellos Me faltaría un poco más Pero bueno Ey Vale, he ido por aquí Va a levantarse esto seguro ¿Ves? Muere Balas a tope Vale, está ahí Pero no puedo cruzar la puerta A ver cómo era Tengo que buscarme la cosa Ah, bueno Antes de continuar Voy a coger una cosa Que la podemos coger ahora O la podemos coger después Que es una llave No es obligatorio pillarlo ahora Pero bueno Lo voy a coger para tenerlo ya Y no es para abrir esa puerta En su día pensé que era para Quizás abrir esa puerta Pero no Vamos Creo que es aquí Joder, no me dejan coger Ahora Llave de hierro Vale, ahora continuemos Vale A ver si me acuerdo Por dónde era Tenemos que llegar Hasta donde está él Y no atravesando la puerta Creo que es por aquí arriba Tengo que llegar a un sitio Y dejarme caer Creo Estos me los quito Por si acaso Más que nada No es que sea muy peligroso Pero Va a coerrón La araña Vale Vale, por aquí no es Tío No me deja coger cosas Cuando está hablando Hostia Cabrón Me había dejado vivo Hostia Estoy ahora buscando Esto es un poco laberíntico Aquí no es porque me mato Aquí no es porque me mato Me dejo caer ¿Por dónde era, tío? Voy a inspeccionar por otro lado A ver, por aquí Por aquí no he estado, ¿no? Oh, sí, sí, tío Me suena Bueno, voy a mirar Sí, aquí he estado Igual sí es por aquí, ¿eh? Aunque ya haya estado ¿Y ese bicho? Vaya lío, chaval A este tío se le va a dar hoy un poco Oye, vaya esquivo que eres Hostia, ¿por dónde es? Vale, a ver Uf Estoy muy perdido ahora mismo Por ahí es por donde empecemos el combate Así que nada, ¿eh? Estoy donde el principio otra vez Y eso, vale Si eran balas Que no me dejaba pillarlas Uf Pues ni idea Joder ¿Por dónde era, tío? Pues aquí es por donde he venido ahora Creo que sí Uf Vaya laberinto, chaval Quizás sea lo más complicado del combate Ahora el colmo sería que Cuando me lo encuentre Que me mate Entonces sí que me daría rabia Bastante, tío Porque después de estar dando vueltas Para encontrarlo Tener que hacerlo otra vez Como que fastidia Que le den, tío Ya pasó hasta de los bichejos que salen A no ser que lo encuentre de frente Aquí ¿Este sitio a dónde llega, tío? No lo recuerdo Ya estoy muy perdido, chaval No me acuerdo por dónde era Y el cansino tampoco se cae Podemos pasar la conversación Pero bueno Otra vez aquí, tío A ver Que no me líen, chaval Por aquí es por donde me acabo de tirar Así que no Vamos a descartar He cogido antes la llave de hierro Que se la voy a necesitar Pero no para ir ahí Claro está Aquí tampoco, eh A ver, que mire No Es que es un sitio Que me tengo que dejar caer Pero no es tan alto No sé, tío No sé Que colgado estás, tío Voy a volver otra vez por aquí A ver Por aquí ¿A dónde llevaba? Por aquí no está Porque me sale este bicho Así que no está Igual vamos bien ahora, eh Eso espero Y en esto tampoco lo había pillado Eh Lo sabía yo Que me tenían que ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la puta! Hasta el enemigo más que le he podido Ya se puede reventar, chaval ¡Madre, que los parió! El susto me acaban de dar No te calles Vale, se da antes Igual vamos bien, eh A ver Runa espera más adelante Pero cuidado con el enemigo fuerte Atraer ese eficaz Hostia Vale, vale, vale Igual no es por aquí donde hay que ir Pero nos dan la runa Que dice ese mensaje Me voy a ir para atrás Porque hay un capullo ahí disparando Me cago en la madre que lo parió Vale, a ver Joder Tiene que dar En serio Pues aquí venimos para una runa Madre mía Me está durando esto Luna Mira ahora lo que es Pero está durando más Que la primera vez que lo jugué Vale, ya la tenía Hostia, tío Pues me está durando Porque recuerdo que me perdí un poco Pero no tanto Ni con el camino antes Joder Y yo con la visión De que si quizás fuera por aquí Aunque cuando vi ahí lo de El enemigo este Que acabo de matar grande No me sonaba para nada Porque no había estado La primera vez que me pase el juego Por ahí no pase A ver ¿Será por ahí? Debe ser por ahí, eh Creo que puede ser Voy a investigarlo ahora Joder Vale Vale, pues igual no Pensaba que iba a haber una caída aquí Pero nada Hostia, tío Vale, por aquí es por donde nos tenemos que ir Me parece Pues igualmente no debe estar Muy lejos No, mira Sí, pero aquí estoy Joder Vea puto lío Chaval Últimamente los vídeos de Bloodborne Me había fijado que están siendo algo cortillo Así que esto Va a hacer que dure Madre mía Joder Aquí es Sí, es donde al principio Chaval Madre mía Es que encima es rayante, tío Porque está el CanSino repitiendo esto todo el rato Antes de ir por aquí Espera Eh, aquí, 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 aquí No, aquí es donde lucha antes con él Mejor hago la madre que lo parió A ver, ¿qué hay ahí? Nada Yo he ilusionado de que pensé que estaba llegando a donde es, tío Madre mía, madre mía Nada, nada Aquí no puede ser Joder Qué pesadez, tío Buah Para arriba otra vez Venga Es que me parece todo tan parecido Más que laberinto Que incluso es eso Que es todo muy parecido Y te pierdes fácil Ese es el problema Que yo le veo Vale Tenemos varios caminos Por ahí Que es donde está él Vale, sí Cuidado Voy a matar un momento a estos Para mirar una cosita Vale, si él está aquí En esta planta no puede estar Tiene que estar en una planta más alta Y esto va hacia abajo Y es donde pillé la llave de hierro Vale Voy pillando Lo tiene que estar aquí arriba Y quizás a la izquierda A ver No puede estar muy lejos Por aquí no hay ningún camino A ver por aquí No, tío Pero esto no es, tío Esto es por donde me tengo que ir Ah, mira Este camino Que no lo había visto, tío Mira que tontería era, eh Debe ser aquí Ah, claro que es aquí, tío Va, ¿ves? Madre mía Me va a encantar el arma Joder, vea gilipollez Pues ya veis Que me he estado Atascado De una forma muy tonta Vale Uf, iba a hacer el ataque arcano Vale, nada Ya lo tengo, tío ¿Ves? Ha durado más encontrar el camino Que matarlo Joder Presa asesinada Por lo demás es fácil Por lo general Habla de Menzies Incluso si le atacamos sin parar No nos ataca él Vale, se os abre camino ¿Veis si ya no es eso de la jaula de Menzies? Para que lo veáis Aunque sea Ahí está Mira, tío A ver qué atributos tiene En comparación a esto Bueno, tiene su cosa Pero voy a seguir con esto Vale, se abrió esto Y al final era una tontería, chaval Era Era Por donde había que ir Ahí arriba Ahora Por donde tengo que ir Ahora Pero había una pequeña Un pequeño hueco en la pared Que no me había fijado, tío Claro, llegaba a esta zona Donde voy a ir ahora Llegaba Aquí Vi a la caída que había Que ahora visteis que se subió esto Como un puente Y pensé que no era Directamente me largaba Y era por aquí Pues eso Para que no os perdáis Si algún día estáis buscándolo Aunque bueno Al menos exploré la zona Creo que lo habré explorado todo Y cogí esa runa Aunque ya la tenía La runa de luna Y vamos a darle aquí A la lámpara Voy a ir al sueño del cazador 126.000 ecos, chaval Y el próximo capítulo Iremos por ahí Que es otra zona Que tenemos que explorar Vamos al sueño del cazador Y esa zona que tengo que explorar Creo que tampoco es muy extensa No creo que me dure mucho Antes de llegar a dicho jefe Pero bueno Ya os digo que queda Esta próxima zona para explorar Su jefe Y ya la parte final del juego O sea, el jefe final El jefe final Haría los diferentes finales Que hay Porque guardaré la partida En un pendrive Y los haré, ¿vale? Vamos a hablar aquí Con esta ahora Pero bueno Lo voy a hacer fuera de cámara Voy a subir de nivel tranquilamente Y voy despidiendo el vídeo aquí Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Del canal Eh, ¿qué he hecho? Ah, vale Estoy cambiando aquí de armas Como un loco Y ahora Ya me pasó una vez Me cago en la puta Que no me deja No me deja poner los gestos Para despedirme Oye ¿Por qué? De hecho no me sale Esto es un bug, tío ¿No veis que no me sale Ahora? Pues no me sale ni X No sé qué sería No sé si es un bug o qué Bueno, en fin Me voy a ir despidiendo Así que nada Adiós Sí Gracias.